Una querella por sustracción de menores presentó el abogado Juan José Arcos en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Se trata de una denuncia por una adopción irregular que habría ocurrido en 1976 con una recién nacida en el antiguo hospital de esta ciudad. El abogado plantea que, por estar involucrados funcionarios públicos de la época, considera que este es un caso de violación a los derechos humanos. Todo es de que están involucrados personal médico que trabajaba en el hospital Lautaro Navarro y en esas circunstancias procedieron a efectuar la adopción o efectuar un trámite irregular donde se le imputa la paternidad a una persona que en realidad no es la madre de nuestra representada. La querella relata los hechos desde que la denunciante se enteró que quienes creían sus padres biológicos en realidad no lo eran, sino que la habían adoptado en un procedimiento fuera de norma, que contó con la ayuda de personal de salud del antiguo hospital.